Shalom amados Sahin, amados Sahayó de Gozo y Paz, amigos amigas de Gozo y Paz. Recuerden este jueves 10 de junio a las 4 de la mañana con 15 minutos hora central de México tenemos una cita para el eclipse anular de sol, el eclipse de fuego. Va a haber chat porque quiero tener el gusto, el privilegio de saludarlos, darles mis saludos respetuosos amados Sahin. Recuerden va a haber chat. Nos vemos este jueves 10 de junio a las 4 de la mañana con 15 minutos hora central de México. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Una bonita semana. Shalom Ubrahá. Paz y bendición. Leitraot. Hasta pronto.